Saludos amigos, soy Kenneth Arriaza, desde Guatemala, estamos en los estudios CAOBA, en el estudio Kenneth Studios, es un gusto para mí ser parte de este movimiento, dando un homenaje al agricultor, espero disfruten este tema, y esperamos poderlo tocar con todos mis amigos de diferentes países, en una sola voz. Son tus manos, son tus frutos, que alimentan, que sustentan, son tus manos, son tus frutos, y hoy te decimos con amor. Para ustedes agricultores, benditas son tus manos, bendito es tu fruto, la tierra te agradece, y Dios te bendice, bendita es tu cosecha, el fruto de tu siembra, y hoy te decimos con amor. Son tus manos, son tus frutos, que sustentan, y alimentan, son tus manos, son tus frutos, y hoy te decimos con amor. Para ustedes agricultores, benditas son tus manos, benditos son tus frutos, y hoy te benditos son tus bracos, y Dios te bendice, bendita es tu cosecha, el fruto de tus manos, la tierra te agradece, él. Juan tus manos, bendita es tu cosecha, el fruto de tu siembra, y hoy te decimos con amor. Para ustedes agricultores Los amamos Gracias Por dar mucho Gracias Por su corazón Y los bendiga a todos los agricultores Gracias